Esta debe ser, por tanto, la legislatura de la plurinacionalidad. Señor Feijó, se presentó usted tanto como el líder moderado de la derecha y primero metió a los fascistas en los gobiernos y ahora los saca a la calle. La amnistía es ampliamente respaldada por la sociedad catalana y por las formaciones que apoyaremos esta investidura. Porque la amnistía, señor Feijó, soluciona problemas. Soluciona problemas políticos desde la política, desde donde nunca debiera haber salido. Porque votar, ejercer la democracia, nunca puede ser delito.